A sentir chupachín, a soñar chupachá, a creer chupaché, a cantar chupachá. Siempre habrá campanas que hacen tin, 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 un batir de palmas. Porque adentro tuyo está tu chiquitita, con todas las ganas de bailar. Si tu corazón tiene operidos, con nosotros lo vas a salvar. Una mano aquí y otra mano allá, abrazarte fuerte a chupachá. Venimos a las chiquititas, no importa cuál sea la edad, se halla una carcajada y una la la y la la. En el cole, en tu casa, en la calle, en el cal, en la franja, en la vereda, chiquitita, baila así. Más sobre manos, más sentidos, frente a la espalda, y de poesitos. Y vencernos porque el corazón lo sanamos pronto con esta canción. No te canses nunca de reír, y no dejes nunca de soñar, que la vida es un milagrito. Con tu chiquitita se puede, se puede lograr. Más sobre manos, más sobre manos, más sentidos, frente a la espalda, y de poesitos. Y en el cerebro es eterno porque el corazón lo sanamos pronto con esta canción. A sentir, a soñar, a soñar, a creer, 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 a cantar chupachá. ¿Lo pensaste bien? Sí, y no hay otra solución. Yo no puedo separarme de ellos, pero tampoco les puedo separar de la mamá. ¿Y cuándo se lo vas a decir a todos? Mañana. Lo más difícil va a ser decírselo a Matías. ¿Y a tu abuelo? Espero que no sufran mucho. Te van a entender. Bueno, hasta mañana. También. Yo también lo voy a extrañar mucho. Domicilio en Venus, buena relación con los hijos y el sonido 2 sostenido. Domicilio en Venus, sonido 2, ¿qué es eso? Es una revista de horóscopos seria. No, no es seria. No se equivoca nunca. Pero por favor, se equivoca siempre los horóscopos. Pero por favor, vas a tener un día de maravillas. Acá dice. Un día de maravillas, sí. Tali, mi amor, ¿qué pasa? Que me saco un insuficiente. Eso es lo que me pasa. ¿Vos sos un insuficiente? La maestra en latín entre ojo y ojos y esta chica estudia muchísimo. ¡Mentira! Soy Tali la Realde. Me tomaron la lección y no me sabía nada. Ay, mi amor, pero no te preocupes. Mañana te van a tomar la lección y vas a saber. No, mañana tampoco voy a saber. ¿Sabes por qué? Porque desde ahora no me importa el colegio y tampoco me importa repetir. ¿Tali? ¿Qué decís, mi amor? Sí. Si, en total, ¿a qué le importa si repito o no? A mí me importa. Sí, a vos sí, pero a papá no. A papá no. A papá no. ¡Tali! Día de maravillas, ¿yo? Bueno, me habría equivocado de horóscopo. Papá, ¿qué haces? Papá, deja eso. Lo que faltaba. Que vengas a decirme qué tengo que hacer y qué no. No, no, no quiero que te canses. Nada más que... Nunca me canso. Ayer estabas agitado. Oh, pero mirá qué bien. Ahora vas a venir todos los días para ver cómo estoy. Dejá de controlarme, Juan. Está bien, papá. Está bien. ¿Qué pasó? No, nada. Me parece que Joaquín se está sintiendo mal. ¿Qué le pasa? No, no te asustes. Nada. Es una sensación mía. Pero igual, por las dudas, vigilarlo de cerca. ¿Eh? Sí, no te preocupes. No le voy a quitar los ojos de encima. Gracias. Chao. Aquí, el capitán Sebastián. Desde la nave. Centavo cuatro. Atención, control general. Estoy llegando a la galaxia Z-28. No detectó nada extra. Atención. No lo puedo creer. Miren. Miren. Acabo de detectar un alienígena. Yo no soy ningún alienígena, nene. Tenés razón. Las alienígenas no son tan enanas. Bueno, a ver, ¿te puedo decir que estoy jugando? ¿Puedo jugar con vos? No. ¿Por qué no? Porque vos sos una ricachona y las ricachonas no se pueden ensuciar ni el uniforme ni nada. ¿A que no? Mirá, mirá. Mirá cómo me quedé ensuciada. Natalia. No, no, no. No lo puedo creer. Mirá. ¿Vos sí te asegurás que sos Tani? Sí. Yo soy Tani la rebelde. Y desde ahora no me importa ni la ropa ni el colegio ni nada. No, Nina, no es así. Es así. ¿Ves? Te faltan muchas cosas para ser una rebelde. ¿Cómo cuáles? A ver, escupir, sacarse los mocos, meterse la ventana, la in... Bueno, pará. Vamos a buscar mi agenda hacia el otro. Tomárselo. Bueno, sí. Sí, hacia el otro. Sí, hacia el otro se viene. Candel, ¿qué nos querías decir? Que lo estuve pensando y creo que lo mejor es que se vayan a Brasil con Estela. ¿Y vos? Y yo voy con ustedes. ¿En serio? Sí. Y vamos a ser una familia entera. ¿Y Matías? Es verdad, se va a poner re triste. No, estoy segura que Matías lo va a entender. Qué bueno, Candel, vamos todos a vivir a Brasil. ¡Eh! Mirá, abuelo. Este es el proyecto del curso de supervivencia. Sí, sí. Te enseñan a hacer fugatas. Tita, mi amor, ¿por qué no me haces un favor? ¿Por qué no se lo contás después al abuelo? Bueno. Sí, porque estás un poquito cansadito. Necesitas descansar. Yo no estoy cansado. Bueno, está bien, no te enojes. En realidad, lo que yo quería es que ustedes dos salieran de allí para yo poder barrer tranquilita. Claro, te creo, sí. Te creo. Te creo todo, te creo. Ella cree que puede engañarme. ¿Sabés cómo la conozco yo? ¡Juatín! Mirá lo que encontramos en la casucha. La pelota de mi hijo Jorge. ¿La hicieron arreglar? Sí, está como nueva. Muy buenísimo, chicos. ¿Me la prestan para el viaje? ¿Qué viaje? Venga, vamos al cuarto que les cuento. Pía, sí, un regalo para mí. Ay, no, no, Elsa, no es para vos. ¿Para Tali? No, Tali no necesita regalos. Lo único que necesita esa chica es ver al crápula de su padre. Este es un regalo para el bebé de Pablo y Marcela. Eso, crápulas, ¿qué? Lo único que hacen es mortificarte y si sos capaz de comprarle un regalo, mirá. Elsa, 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 ¿cuándo vas a usar esa cabecita que tenés? Este regalo es un arma. Una pelitola. Ay, no, no, no. Es una manera de decir, Elsa. Con este regalo le voy a ablandar a Pablo y a Marcela y finalmente voy a conseguir la dirección de Guillermo. Brava, Pía, bravísima. Che, está bueno este curso de supervivencia, ¿eh? Sí, sí, lástima que el taro de Javier no quiere ir. Mejor, Titana, así vas solo. No, no, solo no es tan divertido. ¿Y por qué no le decís a Luisana? Sí, a ella le encantan todos esos juegos de varones. Claro, claro, ¿y por qué no la voy a buscar mejor? No, no, chicos, Luisana está rarísima ahora. ¿Y por qué decís eso? Porque hoy se fue al club con Victoria, una compañera. ¿Y eso qué tiene de raro? Tiene de raro de que ellas antes nunca salían juntas. Para mí Luisana está atrás del hermano, chicos. ¿Cómo? No, no, pará. Titán, ¿cómo que está atrás del hermano? Sí, bautista, me parece que Luisana y esa tal Victoria muy pronto van a ser cuñadas. Lo matamos. Permiso, papi. Te traje algo que te va a poner re contento. Mirá, me enseñé un 8 en Biología y un 9 en Historia. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece. Muy bien. Muy bien, nada más. ¿No me vas a felicitar, pa? Inés, en la vida no todo es sacarse buenas notas. Espero que alguna vez lo entiendas. ¿Papá, por qué me tratás así? ¿Qué te hice? A mí nada. A tu prima Candela. Ah, ¿era por eso? Sí, era por eso. Me parece que tendrías que pedirle disculpas. ¿Pedirle disculpas? Sí. Después de todo lo que ya me hizo a mí desde que llegó, ni pienso pedirle disculpas. Está bien. Inés, déjame solo, por favor, que estoy ocupado. ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto le vas a decir a Matías que te voy a presir? Hoy viene tarde porque tiene que estudiar, pero ni bien llegue se lo digo. Pía, ¿qué andas haciendo por acá? Ay, bueno, yo los vine a visitar porque la verdad que vos y Marcela me cayeron tan bien. Y, bueno, además les traje un regalito para el bebé. ¿Puedo verlo? No, no nos dieron el bebé. Ah, yo no sabía nada. Sí, una confusión con los papeles y se lo dieron a otra pareja. Queremos volvernos a Miami. Claro, claro, me imagino. Marcela debe estar muy mal. Sí, salió de una vuelta y está muy mal. Bueno, yo, la verdad que vos tendrás muy pocas ganas de hablar, así que mejor me voy. No quieren venir a comer a casa, a lo mejor distraerse les va a ser bien. Te agradezco, pero lo único que queremos es irnos. Sí. Bueno, adiós. Chao, hasta luego. Te vine a devolver la ventanita. ¿Te dio suerte? ¿Cómo puede ser? ¿La habría armado mal? No. La ventanita es perfecta, mi amor. Soy yo la que no tengo suerte. Entonces no importa, te voy a dar otra. ¿Otra? Sí. Toma, esta es la re poderosa. ¿Y por qué es la re poderosa? ¿Cómo por qué? Porque tiene florcitas, encima le están creciendo hijitos, ¿no? Sí. ¿Por qué lloras? ¿Por qué? Sí, Cata. Iba a adoptar un bebé y... y no pude ser. ¿Vos querés ser mami y no podés? No te preocupes, porque hijitos hay un montón. En cambio mamás, hay re poquitas. ¿Qué pasa que están todos acá? Ya se va a enterar. Siéntese ahí. ¿Dónde está Mariano? Yo creo que se enteró que había reuniones y se borró. ¡Citón! ¡Silencio! Elsa, ¿por qué grita? Perdóneme, señor. Soy un poco sorda y no me doy cuenta cuando grito. Está bien, vaya, por favor. Sí, señor. ¿Qué pasa, papá? Candela tiene que hablar con ustedes. Mis hermanos y yo nos vamos a vivir a Brasil. ¿Qué? ¿Vos estás segura y querés hacer eso? Sí. No quiero que te vayas así. Juanita, yo te prometo que los vamos a ir a visitar, hija. Facu, te voy a regalar un juez. No, mejor dos, para que siempre te acuerdes de mí. Abus, ¿puedes hacer el adensito contra el remoto? Claro, pero cuídalo mucho que es mi preferido. Yo también te quedo en un regalo de un mozito de recuerdos. Yo voy con ustedes, chicas. Inés, ¿por qué no le decís a Candela lo que tenías para decirle? ¿Qué? Candela, voy a hablar con Estela para decirle lo que decidiste, ¿sí? Lo único que te quiero decir es que me alegro de que te vayas. Desde que llegaste me sacaste todo. Y ahora hasta me hiciste pelear con mi papá. Un día te vas a dar cuenta que yo no te saqué nada. Sos vos la que pierde todo y eso es muy diferente. Mariano, tenés que hacer algo. Candela se quiere ir. ¿A dónde? A Brasil, con las tele y los chicos. Esperá, esperá, esperá. Y como Marcela estaba triste, le dije que viniera a hablar con el árbol. Espero que no te moleste. No, no, para nada, Marcela. Además, Dieguito tiene razón. Este árbol es muy sabio. ¿A dónde vas, Joaquín? A trabajar a la granja. Hay mucho sol a esta hora. ¿Me vas a presentar? Ay, sí, perdóname. Ella es Marcela, una amiga de pie. Y amiga mía también. Ah, sí, claro. Encantada. Mucho gusto. Permiso, ¿eh? ¿Le puedo mostrar el granero a Marcela? Sí, sí. Claro que sí, mi amor. Esperá, Joaquín. Sí, ya, compadlo. ¡Dali, tesoro! Dejá de esconderte, que tengo algo lindo que contarte. Entonces, ¿ya sabés lo que tienes que hacer? Sí, dame. ¡Esa! ¿Qué te pasó? ¿Cómo te suena? Mal, ¿no ves que volví con el regalo? Donalo la parroquia. Ay, yo tengo algo que contarte que te va a poner contentísima. ¿Qué? Que Candela y los dos hermanos se van de la casa. ¿En serio? ¡Ay, pero eso es maravilloso! ¡En serio! ¡En serio se van a ir! Apareciste, ¿cierto que es una noticia lindísima? Sí, ¡viva, viva! ¡Elsa! ¿Tienes que salir? Yo ahora no fui. ¡Ah! ¡Qué olor! ¡Qué chacha, Elsa! Elsa, qué olor, Elsa. Abra las ventanas, por favor. No se puede tolerar esto. ¡Florencia! ¡Rápido! Bien, ya te convertiste en una verdadera rebelde. Entonces, ¿puedo ser tu amiga? ¡Por supuesto! ¿Vos también estás mal? Sí. Qué cosa, ¿no? No pensé que los Ana y Facundo te iban a afectar tanto. No es solo eso. Es que... Creo que metí la pata. ¿Con qué? Bueno, es que se me escapó delante de Camila lo de los chicos y... Y Camila salió como loca. ¿Seguro se lo va a contar a Joaquín? No, no te preocupes. Se lo iba a decir a Ana. ¿Estás seguro? Sí, sí, segurísimo. Se lo decía a Ana y nada más. Bueno, entonces me quedo tranquilo. ¿Y ahora qué te preocupa? Tú, Javier. Camila, decime que no te vas. ¿Qué vas a ir? Matías, yo te amo. Pero no me puedo separar de mis hermanos. No sé cómo voy a ser para seguir sin vos. ¿Quién te dijo que vas a seguir sin mí? ¿Por qué? Así como estoy acá, podemos ir en Brasil, pero con vos. ¡Ay, Dios! Nos vamos juntos. ¿Eh? ¡Ay, Dios! 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 Mirá, mirá, ahí viene Camila Anda y pregúntale a ella Chico, ¿no la vieron a Ana? Sí, sí, está en la huerta con Joaquín Ah, pero espera Camila Él te quiere preguntar algo sobre Luisana Eh... Sí, ¿qué pasa? Luisana, vos sos amiga de Luisana, ¿no? Sí Entonces, bueno, lo que pasa es que ¿No sabés si le gusta a alguien a Luisana? ¿Por qué? No, no, por nada, vos decime, ¿le gusta a alguien sí o no? No, 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 nada que ver Ay, qué suerte, falsa alarma Bueno, mirá, perdoname Yo no quiero ser mal amigo, pero Yo que vos no estaría tan seguro ¿Por qué? Vos sabés cómo son las minas, están todas locas Mirá, te doy un ejemplo Camila, primero no se podía ni ver con el mexicano Y ahora está saliendo con él Entonces Entonces si esta compañera de Luisana le presenta al hermano No, no, yo me muero ¿Sabés lo que tenés que hacer? Tenés que levantarte la voz primero Tenés razón ¿Cómo se levanta una mina? ¿Cómo me vas a preguntar eso? Mirá, lo primero que tenés que hacer es Es lo primero que tenés que hacer Qué sé yo, qué es lo primero que tenés que hacer Yo no sé de estas cosas ¿Y a quién le decimos entonces? Mirá, aunque me revuelva el estómago Hay una sola persona que te puede ayudar ¿Quién? Felipe ¿Dónde vivís? En Miami ¿Queda lejos tu casa? Ay, sí Es en otro país ¿Y es linda tu casa? Me parece que tengo alguna foto por acá ¿Querés verla? Sí, dale Ahora te voy a mostrar Mirá, tengo dos Uy, qué linda Tiene ventanitas de distintas maneras A ver Vos mirá Así ¿Sabés que nunca me había explicado en eso? Buenas Hola Hola Yo soy Marcela Una amiga de Pia Y de Diego también Yo soy Santiago Hola Santiago Hola Bueno Me tengo que ir Chau mi amor Chau 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 Santiago, un gusto, eh Nos vemos Vos estás loco, nene Ahora yo qué hice ¿Cómo vas a traer una amiga de Pia acá? Pero lo que pasa es que Marcela es buena No, 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 no Ninguna amiga de Pia es buena Pero Marcela sí Porque tiene la casa llena de ventanitas Ay, mi amor Cambia esa cara Me hace mal verte así Va a estar todo bien Voy a extrañar mucho a mis sobrinos Sí, ya sé Yo te entiendo A mí se me parte el alma Pero ellos van a estar mejor con Estela ¿Qué pasó, Juan? Ay, no, no Nada, cálmese Nada malo Los dejo hablar solos Sí, acompáñame, por favor Dígame, ¿qué pasa? No se preocupe, está como bien Pasa, pasa No creo, no creo que Pia pueda recibirla, ¿no? ¿Quién es, Elsa? Soy yo, Pia ¿Puedo pasar? Ay, Selma, pero Pasá, por favor Perdóname, no No sabía que ibas a venir Pero Dejanos a la Selsa, por favor Bueno, yo Siento mucho lo del bebé Sí Pablo me lo contó, ¿sabes? Yo No te preocupes Yo ya sé Pero bueno Fue un golpe muy duro Bebé, sí ¿Querés tomar un café? ¿Te quedás acá? ¿Charlamos y todo? Elsa, tráeme un café, ¿querés? ¡Es la hora del masaje! ¡Cancelalo! ¿No ves que estoy con gente? Que estoy ocupada Sentate, por favor Tomamos un café Voy a ver Con las mujeres Tienes que ser Tienes que ser Como un hombre Pero a la vez Parecer un nenito ¿Me entiendes? ¿Un nenito? ¿Qué? ¿Por ejemplo me pudiera comprar chupetines? No, no Lo que trato de decirte es que Tienes que ser Protector Pero a la vez Protegido ¿Está claro? No, no está claro Bueno ¿Por qué no mejor tratas con flores? Eso nunca falla ¿Con flores? Listo ¿Y qué más? ¿Otra cosa? Bueno, y no te olvides de decirle Decirle lo linda que está Y qué lindo es algo que ella lleve O No sé Su cara Sus ojos Pero si está todo en orden No entiendo por qué me hizo venir No Esos legajos ahora son suyos Osana y Facundo se van a ir con usted Y Candela también Por Dios No puedo creer que haya terminado este infierno Valió la pena no haber bajado los brazos entonces Gracias Que Dios lo bendiga, Juan Te pedí que la frenaras, no que te vayas con ella, Matías Hice lo que me pareció mejor, Mariano Eso, te pareció mejor, bárbaro Te pareció bárbaro, eh Mira, Mariano, Candela tomó una decisión y se la respetó Y yo voy con ella A vos no te interesa que la gente sufra No te importa ¿Quién es la gente? Vos sos la gente Bueno, y mis hermanos Mi papá y mi abuelo Hay un montón de gente también Bueno, Mariano, tratá de entender Candela tiene que hacer lo que siente ¿No sabés a dónde está Camila? No, no, no tengo ni idea ¡Pero pará! A lo mejor Bautista sí ¡Bautista! ¡Bautín! ¿Pero para qué lo llamás a él? Si me lo podés decir vos Pero ya no sé ¡Bautista! ¡Dale, que vino Luisana! ¡Está voy, está voy! ¡Dale, dale! ¿Qué hago? Es hora de que empieces con el plan Bautín No, no, me animo, no ¿Cómo que no te animás? Es ahora o nunca ¡Vamos! Bautista, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? No, no, estoy bien ¿No sabés dónde está Camila? Sí No, no No, sí, sí, sí Sí No ¿Pero me estás cargando? ¿Sabés o no sabés? Sí Sí, sí Si querés te acompaño a buscarla Bueno, dale Vamos Este antes de darle un beso Se nos muere Bueno, yo sé que no es un buen momento para vos Pero yo necesito la dirección de Guillermo Vos me la tenés que conseguir O dármela Ay, es que no te puedo dar la dirección de Guillermo, Pia Sería traicionar a mi marido, ¿entendés? Sí Sí, sí, bueno Yo no puedo comprometerte a estas cosas, claro Pero me hizo muy bien visitar el hogar Ah Sí, con lo mal que estoy por lo del bebé ¿Fuiste al hogar? Fui al hogar Y los chicos son divinos Ay, sí, son divinos Sí, sí Realmente Te felicito No pierdas las esperanzas, vos Me hizo muy bien hablar con vos, Pia Bueno, algo es algo Me tengo que ir Te acompaño entonces Gracias Le das un saludo a Pablo de mi parte Muy bien Nos vemos Chao Y te mejores Chao ¿Y? ¿Ya se fue? Sí, ya se fue Con vos quiero hablar ¿Qué es esto de quedarte ahí parada Haciendo muecas como si fueras un payaso? ¿Vos no te das cuenta que yo estoy atendiendo a gente que estoy ocupada? ¿No te das cuenta? Yo no entiendo algo ¿Cómo la tratás tan bien? Y ella te niega la dirección de Guillermo Primero ¿Quién te invitó a sentarse? Segundo Dejá que yo maneje las cosas a mi manera Yo siempre consigo lo que quiero Últimamente me siento muy maltratada Justo ahora te tienen que ir a Brasil Cuando me está convirtiendo en Tali la rebelde Si vos sos Tali la rebelde, yo soy Caperucita Roja Vos ¡Cállate patito feo! Porque le voy a decir a mi mamá que te encierra Cierto que No puedo ser más buchona Facu, Osana Los vienen a visitar Hola mis amores Tali Bonita Juan me contó que van a venir a vivir conmigo a Brasil Sí ¿Te ponen contenta? Ay mi amor, cómo no me va a poner contenta Es la noticia más linda que recibí en mi vida Venga, venga, venga Teme un abrazo Vamos a ser muy felices, muy felices Pero nunca más nos van a separar Nunca más nos van a separar Nunca, nunca, nunca Se los juro por mi vida No te acerques todavía Tengo frío y despedida Y ese miedo que tu abrazo Se me pierda Al otro día Si te acercas muy despacio Tal vez pueda acariciarte Te esperaba Sí ¿Puedo pasar? Sí, pasa Vas a extrañar todo esto, ¿no? Sí, un poco Yo te prometo que vas a ser como una hija para mí Quiero pedirte si me dejas llevarme a los chicos conmigo Tengo muchos trámites que hacer Y tengo ganas que vengan conmigo ¿No te molesta? No, 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 tranquila ¿Me querés venir con nosotros? No, gracias Dale, Cande Dale, Cande, venís con nosotros, ¿sí? Bueno, está bien Dale, vayan que me cambio abajo Bueno, esperamos ¿Dónde estará Camila? Eh, andás a ver, ¿no? Va, me voy a quedar acá a aspirarla Bueno ¿Qué te pasa? Nada, nada ¿Y por qué me mirás así? ¿Yo? Qué, qué linda Qué linda esa visita Es hermosa Te queda re bien ¿En serio? Sí, es hermosa Disculpá, a mí no me gustas horrible No, bueno, no estás linda Ay, Camila, por favor, volvé, volvé Ay, me tengo que ir Tomá ¿Pero por qué la arrancaste? Pobrecita Pero Bueno, mira Apenas vuelvo a Camila Decirle que venga para mi casa Y también decirle Que tengo más información Del que ella sabe Tomá Del que ella sabe Del que ella sabe Del que ella sabe Ay, Dios mío ¿Qué haces, Joaquín? Ya ves, querida Trabajando en la tierra, como siempre ¿Y Ana no está con vos? Ahora no, estuvo Estuvo como media hora Cuidándome como un perro guardián No te contó nada Nada ¿Eh? ¿De qué? De Candela y sus hermanitos ¿Y qué cosa? Se van con Estela Mariano, ¿qué haces? Me enteré que te vas a ir Sí, creo que es lo mejor ¿Para quién? No me dejes Candela, por favor Yo te necesito mucho ¿Qué pasó? Que te quiero Yo también te quiero Y mucho Sí, pero no como yo ¿Cómo sabes? Ay, no te pongas mal Ahora Ahora estás así Porque es ahora Pero pensá que en un tiempo Va a estar todo bien En serio Ni siquiera vas a tener ganas De escribirme No creo que me pueda olvidar Sí, en serio Va a estar todo bien No creo Bueno, dale No te pongas mal Que me voy a poner mal yo Ya sé lo que le voy a escribir a mi papi Soy un malo que no me quiere nada No, así no sirve No lo tenés que insultar Toma, escribí esto Querido papi Me siento muy solita Tienes razón Así cuando la lees Se sienta re mal Exacto Lloro todos los días Pensando en vos ¿Vos? ¿Cómo aprendiste a escribir estas cartas? Porque le escribí un montón a mi mamá ¿Y? ¿Dieron resultado? No, no sé No se las puede mandar Porque no sé dónde está Yo sí se las voy a poder mandar Porque seguro que mi mamá sabe dónde vive Diego ¿Qué hacés vos acá? Estamos haciendo una cosa Pero bueno, ¿vos no te acordás que ya no podía entrar más acá? Ahora sí puede entrar Porque ahora es mi amiga Estaba preocupado, Marcela ¿Por qué tardaste tanto? Ay, tuve cosas que hacer Acá también hay muchas cosas para hacer Hay que retirar los pasajes Armar las valijas ¿Pero qué pasa? Fuiste de compra ¿Qué compraste? ¿Juguetes? ¿Por qué compraste juguetes Si no lo dieron el bebé? ¿Qué pasa? Está bien Está bien Está bien, Marcela No me voy a perdonarme No me voy a perdonarme Cuando... Cuando vayamos a Miami Quiero que hagamos una terapia juntos No va a ser muy bien ¿Eh? Escúchame No estamos locos Estamos tristes ¿Entendés? Tristes ¿Qué pasa? Además Además no sé si quiero volver tan pronto Encontré la mejor terapia del mundo, mi amor ¿Cuál? Voy a ayudar a un hogar de huérfanos ¿Un hogar de huérfanos? ¿Qué te pasa? ¿Hola? Sí, con Pía Pacheco Acevedo, por favor ¿Candela Acevedo a vivir con Estela? Sí, si no quiere separar Susana y Facundo Bueno, yo los entiendo Si Titán se fuera muy lejos, yo me iría con él sin pensarlo Ay, chico, cuando se entere Joaquín Joaquín ya se enteró ¿Qué? Sí, yo pensé que lo sabía y se lo conté Sí No Sí, no, no, te entiendo, sí Pablo, hace... No Vos quedate tranquilo Yo la voy a convencer a Marcela, sí Sí, no Bueno Bueno, nos volvemos a hablar Un beso Chao, chao Parece que las cosas se dieron al revés ¿Cómo al revés? Marcela, que no quiere viajar a Miami Y Pablo me pide que la convenza ¿O sea qué? O sea que si yo la convenzo Sí Voy a conseguir la dirección de Guillermo ¡Ah! Mami, yo le... Le escribí una carta a papi ¿Vos no se la podrías mandar? ¿Sabés lo que vamos a hacer con esta carta, mi amor? No se la vamos a mandar Porque muy pronto Se la vamos a dar personalmente Abue Joaquín Recién estaba trabajando acá, Ana Abue ¡Joaquín! Salgamos todos a buscar las figuritas Para poder llenar El álbum de la vida La vas a encontrar En un abrazo grande En tu juguete viejo En tu antigua chiquitita Esa marca que se perdió en el tiempo Los que tienen corazón con calesitas En el día que soñaste como ganes En el día que sacaste la sortida Si podés llenar el álbum de la vida Si podés llenar el álbum Ganarás el premio De haber vivido todo y no olvidar los sueños Y saldrás a buscar Otras nuevas figuritas Y empezarás de a poco a llenar Un álbum nuevo Y encontrarás que hay muchos Juntando figuritas Algunos las repiten Las cambian o las rifan Hay otros que las guardan Son tesoros de vida Figurita difícil la mía Tan igual a la tuya la mía Figurita del alma la mía Figurita de... ¡Gracias!